Sábado 31 de diciembre Coronilla a la Divina Misericordia Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Libranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo, Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, haga tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y lleno del mal, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió de los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso Desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos Quiero en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna, Amén Hacemos en 10 segunditos nuestras percepciones personales Si quieres, escúchale los comentarios Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su gloriosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su gloriosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su gloriosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su gloriosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su gloriosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su gloriosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Padre eterno, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Por su gloriosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su gloriosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su gloriosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su gloriosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su gloriosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su gloriosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su gloriosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su gloriosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su gloriosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su gloriosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su gloriosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su gloriosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su gloriosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su gloriosa pasión, ten misericordia a nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita Y el tesoro de compasión inagotable vuelve a nosotros tu mirada bondadosa Y aumente tu misericordia en nosotros Para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos Sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad Que es el amor y la misericordia misma, amén En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén